Si te mola la Casa de los Retos, vas a flipar con lo que te espera en la Boeing Gap. ¡Toma! Porque verás a Tony desafiar a las familias con nuevos y disparatados retos en la Casa de los Retos Tony Edition. ¡Venga! Porque podrás cantar y mover el body con el videoclip de la nueva canción del programa. Y además, porque podrás conseguir estos alucinantes premios participando en el concurso. Hay que conseguirlo. ¡Estás avisado! Todo esto y mucho más en la Boeing Gap.